¡Biblioteca para ciegos! ¿Y aquí qué es lo que aún están grabando? Biblioteca para ciegos. ¿Se acuerda? Yo le escribí hace dos meses para que vinieran a los perros. Ah, no le puedo creer. Por eso estamos aquí, po. De hecho, leímos ese mail y no... Biblioteca para ciegos. ¿Quieres conocerla? Pero, pero, no. Primero quiero que me cuenten. Somos una institución sin fines de lucro que existe hace más de 50 años ayudando a las personas en situación de discapacidad visual. De distintas maneras, ajá. Con talleres, capacitaciones... ¿Y desde cuándo están aquí? Acá físicamente estamos desde los 80, pero la institución existe desde 1967. Ya, o sea, mucho antes que tú naceras. Mucho antes, claro. Pero espérese, entonces, básicamente ustedes lo que hacen es... Cuando alguien queda ciego, se le enseña braille, por ejemplo. Para poder seguir conectado a... Porque eso es clave, po. Sí, de hecho aquí... ¿Y cómo se financian para que la gente lo ayude? Uy, con socios cooperadores, donaciones... Perfecto. Ha llegado el momento de poner aquí abajo... www.bibliociegos.cl para que nos sigan. Bibliociegos.cl Y en Instagram también. Ya. Bibliociegos.cl Perfecto. Bibliociegos.cl Donde la gente se puede poner en contacto con ustedes. Sí, por supuesto. Y hacer un aporte, ojalá, mensual. Claro, claro. O sea, socios. ¿Y tu labor cuál es? Yo soy el encargado comercial. Perfecto. Sí. Siguiendo ahí... Usted es el que recauda. Claro. Vale. Y saca una duda. Ella... Yo tengo una pregunta sobre el braille. ¿Alguien sabe braille? No somos... Lo sabemos básico, pero yo le puedo traer a la persona que es experta. Pero por favor. Ah, pero perfecto. 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 Ahora diferencial. Seca, seca, seca. Hola. Hola, ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo se llama usted? Claudia. Claudia. Sí. Perfecto. ¿Usted nació ciega o quedó ciega? Quedé ciega los dos años. O sea, no tiene recuerdos. No. Perfecto. Y el braille. Usted me dice que es la experta en braille. Sí. Así dice. Ya. Exactamente. No. Es verdad. Aprendí a los cuatro años. ¿Aprendió a los cuatro años? Esa es mi pregunta. ¿Aprendió a los cuatro años? Aprendió a los cuatro años. Para una persona aprender braille es más fácil cuando nació ciega... Claro, cuando es chiquitita. Además, de mientras más chiquitita uno empieza a aprender es mejor. Más fácil. Y para una persona que queda ciega, por ejemplo, a los cuarenta o cincuenta años es muy... ¿Pero es difícil? Es más difícil. Al tacto, por lo menos. Ya. Sí, sí, es más difícil. Ahora, cuénteme, cuénteme, cuando usted lee con braille, ¿cuántas palabras más o menos por minuto? Con la misma velocidad que una persona que está leyendo con la vista. Casi la misma, diría yo. Casi la misma. Sí, casi la misma. Y debe ser una lectura súper comprensiva porque cada... Claro, claro. Sí. Cada palabra, de alguna manera, usted se la está sintiendo, podríamos decir, ¿no? Sí, puede ser. ¡Qué bonita! Hay una diferencia. Y otra cosa. ¿Existe actualmente una amplia variedad de títulos que son los clásicos de la literatura? ¿Están todos en braille? No, no hay muchos. No hay muchos textos en braille. Ah. No, no. Más que nada se trabajan como audiolibros. Ah, perfecto. Bueno, claro. Oiga, y además... Lo que pasa es que el braille ocupa mucho espacio también. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una hoja Word, carta, así, una hoja de tamaño 12, después son como tres o cuatro braille. Ah, perfecto. Por ejemplo, si, no sé, un librito como un papelucho, así, chiquito, te salen como un tomo gordo, grande, así, o dos, o tres. Ah, entonces el audiolibro es una gran solución. Sí, de todas maneras. No, pero además... Es que como que se complementan. Yo, por lo menos, soy muy de la idea de usar todo lo que tú puedas usar. Yo uso computador, con un programa que me lee la pantalla, uso un iPhone, uso braille, uso todo, porque como depende de lo que voy a hacer. Pero si ya quiero leer una novela de 600 páginas, no me sirve el braille en el fondo, porque es muy extenso. Pero sí, por ejemplo, yo soy profe, entonces, para llevar la lista de los alumnos, para llevar algunos apuntes que voy a trabajar. Para todo eso uso braille, llevo mucho. ¿Cuánta gente ustedes, más o menos, están viendo, atienden acá? Mira, actualmente todo se está haciendo telemático por la pandemia, pero antes de la pandemia atendíamos unos 200, 300 usuarios. Ya. ¿Qué tal Oscar? ¿Cualquier persona se puede acercar acá? Sí, por supuesto que sí. Hay personas que ven y que quieren capacitarse en braille. De hecho, aquí estoy... Voy a traerlo. Sí, sí. Ya, ya, traiga braille. Aquí está nuestro amigo Oscar de Greenglass. ¡Perfecto! ¿Lo ubica usted? Pero claro, pues, de los vidrios reciclados, de los vasos reciclados. Ya, la vaso fue esto y está aquí. Y justo... ¿Está aquí? Ya. Todo como que el universo se sentó... No, es que, ¿sabes qué? Yo, nosotros con Parini... No, claro. ¿En serio? Yo creo, fíjate, que hay algo misterioso. Porque nadie cree que nosotros no programamos nada. Ya. Porque no programamos nada, por principio. Oye, qué bueno que lo encuentro. Y cuando no programamos, es cuando mejor ocurre. Pasan cosas. Estos son los Greenglass, pues. Pero si fuimos... Mira. A ver, yo los conocí a los de Greenglass, ¿te acuerdas? Porque hicimos unas conversaciones Santander. Sí. Ya. Y entonces ahí... Bueno, nos conocíamos. Después sacaste una línea de arquitectura. Te gustó. ¡Me mató! ¿Te acuerdas que una vez fuimos a la tienda de Greenglass? ¿No estabas ahí tú? En el drag store. Perfecto. Ah, me acuerdo, me acuerdo. Y entonces, lo bonito de él es que él hace vasos que, en rigor, son botellas recicladas. Que, por supuesto, él no solo las corta, las pule, sino que, efectivamente, pone una gráfica. Ahora, sería alucinante que éste tuviese un toque Braille. Estos... Se viene, se viene. Vamos a hacerle... ¡Claro! Este es nuestro primer protagonista. Edición Braille. Estos son los vasos del principito. Perfecto. Las ilustraciones originales del autor. Aparte, dan frases como esta, por ejemplo. Solo con el corazón se puede ver bien. ¿Y ustedes conocen esta? Por supuesto. Esta imagen es muy conocida. Claro, el sombrero y elefante al mismo tiempo. El sombrero, pero que al final no era un sombrero. ¡Ah! Y que se ve la culebra al otro lado. Sino que no era un sombrero, una boa que se había comido un elefante. Sí, pero mira, cuando yo lo veo desde aquí, también ocurre, po. Que esta culebra se alcanza a ver el elefante ancho. Sí. Exacto. Mira. Si era un vaso del principito, para cuando está empezando la tomatera, parte por aquí. Es por el principiecito. El principiecito. Ahora ahí. El espíritu original de los vasos es que la gente pueda conocer la fundación Bibliociego. Claro. Entonces tenemos frases tan bonitas del principito como, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Perfecto. Entonces es acercar este concepto de la inclusión de manera muy bacán. Para que tú te vayas a poder llevar unos vasos y aparte vas a estar apoyando la fundación. No, no, no. Y yo vuelvo a insistir, Bibliociegos.cl. Bibliociegos.cl. Ahí tienen que meterse, colaborar, hacerse socio, poner los vasos. ¿Y dónde se compra los vasos? O para los vasos en Greenglass.cl. Perfecto. Y ayuda entonces a la fundación. Sí. Oye. Seis vasos con la ilustración principal del principito. Y... Mira, mira. Mejores frases. World Fair Trade. Organization. Carepalta. Bueno, muchas gracias. Oye, los felicito. Los felicito. Muchas gracias. Un gusto de conocerlos. Las felicito. Gracias. Gracias a ustedes, Bibliociegos.cl. Así es. En Instagram, en la web, todo. Y ahora el proyecto con Greenglass. Este viene. Buenísimo. Por favor. Buenísimo.